Buenas, hoy estamos por acá con Química. El tema que veremos hoy es Número Másico. Ya le dimos una introducción al tema en la clase anterior cuando vimos Número Atómico, pero hoy vamos a reforzar. Bien, a todos les doy la bienvenida con una frase que dice así. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Así que renunciar nunca es una opción. Bien, bueno, vamos a recordar lo que es el Número Másico. Bien, el Número Másico también es conocido como el Número de Núcleones. Recuerden que Núcleones son las partículas en el núcleo. ¿Qué partículas tenemos en el núcleo? En el núcleo tenemos protones y tenemos neutrones. No lo pueden olvidar, ¿ok? Entonces, el Número Másico es la cantidad de protones más neutrones que tenemos en el núcleo. Acostumbramos a llamarle al Número Másico A. Bien, AP sería la cantidad de protones y AN la cantidad de neutrones. Si yo sumo los protones más los neutrones, vamos a tener el Número Másico. Además, tenemos que recordar que Z, que ya vimos, es el Número Atómico. Atómico y que el Número Atómico también es la cantidad de protones. Por tanto, P siempre va a ser igual a Z. Así que esta fórmula que está acá la podemos escribir de esta manera, pero también la podemos escribir de esta manera. El Número Másico también va a ser el Número Z, que es el Número Atómico, más el Número de neutrones. Ya sea que escribamos a Z o que escribamos a P, estamos hablando del mismo número. Bien, donde A es el Número Másico, P es la cantidad de protones y N es la cantidad de neutrones. Y cabe destacar que Z también es la cantidad de protones. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es la cantidad de protones? Vamos a ver. La cantidad de protones es la cantidad de cargas positivas en el núcleo del átomo. Es decir, cuando tenemos un átomo, ¿verdad? Los protones se encuentran en su núcleo. Es decir, que si yo en el núcleo del átomo tengo dos cargas positivas, dos protones, esa va a ser la cantidad de cargas positivas del átomo. Si es un átomo neutro, como son los átomos con los que vamos a estar trabajando acá, entonces, si tiene dos protones, también tendrá dos electrones. Así, el átomo va a quedar neutro. Ya lo vamos a ver a continuación, ¿bien? Entonces, ahora hablemos de lo que es un átomo neutro. Un átomo neutro o neutral es aquel cuya cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Y, por tanto, las cargas se anulan entre sí. Como ya se los dije anteriormente, acá tenemos entonces un diagrama que nos permite representar esto claramente. Fíjense cómo acá tenemos un protón y tenemos un electrón. Un protón y un electrón se anula una carga positiva con una negativa. Acá tenemos ¿cuántos protones? A ver, serían los verdes. Tenemos uno, dos y tres protones. Y tenemos uno, dos y tres electrones. Ahí está eléctricamente neutro. Y las bolitas rojas, ¿qué son? Son los neutrones. Tiene acá, fíjense, cuatro neutrones. Tiene tres protones y tiene tres electrones. Los neutrones no tienen carga. Ahora bien, es muy importante hacer mención que si yo les pregunto, a ver, ¿cuál sería el número másico de este átomo? Recuerden que tengo que sumar protones y neutrones, pero en este caso no hay neutrones, solamente protones. Entonces sería uno, porque uno más cero es uno. Acá, ¿cuál sería mi número másico? A ver, ¿cuál sería mi número másico? Tengo que sumar los protones más los neutrones. Tengo uno, dos, tres protones. Y tengo que sumarle uno, dos, tres, cuatro neutrones. En total tengo, número másico, siete. Sumando los protones y los neutrones. En el caso del helio, a ver, ¿cuál sería entonces su número másico? Tengo, fíjense, dos protones y los verdes serían los neutrones. Entonces en total tendría cuatro partículas en el núcleo. Recuerden que también se le llaman nucleones. Tendría siete nucleones, acá tendría cuatro nucleones. Acá tendría siete de número másico, aquí tendría cuatro de número másico. Deben aprender a manejar los términos. Nucleones es lo mismo que número másico, pero neutrones son átomos sin carga. Protones, átomos con carga positiva y electrones, átomos con... Perdón. Protones, partículas con carga positiva. Neutrones, partículas sin carga. Y electrones, partículas con cargas negativas. Bien. ¿Cuál es la regla del PES de la que siempre hablamos? Vamos a hacer un repaso. La regla del PES solamente se aplica a átomos neutros. Es decir, que tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Muy bien. Entonces, cabe destacar que en la naturaleza en realidad muy pocos átomos se encuentran en su estado neutro. La mayoría de los átomos en realidad se agrupan con otros átomos para alcanzar mayor estabilidad. Bien. Recordemos que P, entonces, es la cantidad de protones. Z es la misma cantidad de protones, aunque se le llama número atómico. Número atómico y cantidad de protones siempre van a ser iguales. Es decir, siempre, siempre, P y Z van a ser iguales. Nunca se lo olviden. Ahora, E es la cantidad de electrones y Q es la carga. Bien, bien. Cuando hablamos de un átomo neutro, entonces, resulta que tanto P, protones, como electrones, están en la misma cantidad. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple la regla del PES. Es decir, P, que es protones, es igual a E, que es electrones, es igual a Z, que es el número másico. Esa es la regla del PES. Bien. Decimos, entonces, que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones y es igual al número atómico que aparece en la tabla periódica. Y eso se le conoce, entonces, como la regla del PES. En este caso, como estamos trabajando con átomos neutros, la carga Q va a ser cero, porque son átomos neutros. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si los átomos no son neutros? Si están cargados. Ah, la relación cambia. Ya no se cumple la regla del PES. Entonces, ahora, únicamente P es igual a Z, pero los electrones hay que encontrarlos de otra manera. Los electrones se calculan restando los protones con la carga, o la carga se encuentra restando los protones con los electrones. Bien. Eso para átomos cargados. Pero recuerden que en este tema no vamos a ver átomos cargados. Eso lo vamos a ver más adelante en un tema que se llama IORES. Muy bien. Les recuerdo a todos que A está en la esquina superior izquierda. La carga siempre está en la esquina superior derecha, pero cuando la carga es cero, por lo general, se deja este espacio en blanco. Z va en la esquina inferior izquierda. Y recuerden que Z siempre, siempre es igual a P. Siempre. ¿Ok? Y N viene a ser la cantidad de neutrones que se escribe en la parte inferior derecha. Muy bien, muy bien. ¿Cómo representamos el núcleo? Ya lo vimos. Acá va el número másico. Acá iría la carga. Acá iría el número atómico o cantidad de protones. Y acá va la cantidad de neutrones en esta esquinita. Muy bien. Entonces, siempre en el núcleo del átomo vamos a tener protones y neutrones. Así que repasamos. Si acá este es nuestro núcleo, tendría, mira, uno, dos, tres protones y uno, dos, tres, cuatro neutrones. En total, el número másico va a ser siete. O la cantidad de nucleones va a ser siete. El número atómico va a ser la cantidad de protones únicamente. En este caso serían los rojitos. Entonces, la cantidad de protones sería tres. ¿Ok? Fíjense que acá entonces el número másico estaría siendo siete. ¿Lo ven? El número atómico sería entonces tres. Que son los rojitos. Y la carga del electrón, recuerde que en caso de que el átomo tenga carga, se va a señalar la carga acá arriba. En este caso me están diciendo que la carga es menos dos. Entonces, la carga va a ser protones menos electrones. Vamos a ver cuántos electrones hay. Uno, dos, tres, cuatro y cinco electrones. ¿Y protones cuánto hay? Tres. Uno, dos, tres. Que ya lo habíamos contado. Entonces, aquí serían protones tres menos electrones, que son cinco. ¿Cuánto nos va a dar la carga? Nos va a dar, en este caso, menos dos. Acá está la operación, como la pueden ver. ¿Bien? Este sería la representación del litio. ¿Ok? Para átomos cargados. Bien. Vamos entonces con un ejemplo. Recordamos acá que tenemos el número de masa o el número másico a el número de protones. El número atómico Z o cantidad de protones. Recuerden que esto también es igual a P siempre. ¿Bien? Y por acá tendríamos los neutrones. En este tema no vamos a tener carga porque la carga va a ser cero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con átomos neutros. Entonces, bien. Dice acá. Si A más Z es igual a 150 y P es 60, hallar A. Oye, entonces, bueno, debemos recordar que Z siempre es igual a P. Ah, ok. Si eso es cierto, entonces fácilmente podemos decir, ah, ok. A va a ser igual, entonces, aquí a 150 menos cuánto. Esta Z que está sumando pasaría a restar. ¿Verdad? Pero recuerden que P es igual a Z. Entonces sería 150 menos 60. ¿Cuál sería entonces el valor de A? El valor de A debe ser entonces 90. Y acá entonces escribimos la operación al costado y señalamos la respuesta. Por acá tenemos la respuesta 90. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con un siguiente ejemplo, con un segundo ejemplo. Recordamos siempre nuestro núcleo por allá, para que no se nos olvide. Y decimos en cierto átomo el número atómico Z es al número de neutrones, como 3 es a 4. Entonces me están diciendo que Z es a los neutrones, entonces esto se representa de esta manera, como 3 es a 4. 3 es a 4. Recuerden que esto por lo general lo expresamos en función de K, porque es una relación proporcional. ¿Bien? Entonces, a ver, si el número de masa es 84, determina el número atómico. Entonces, el número de masa ya sabemos que es A. El número de masa va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a Z más N, según lo que hemos visto, porque Z es el número de protones. Más N. Ah, ok. Bueno, en este caso me están diciendo que el número A, el número másico, es 84. Entonces acá tendríamos 84, ¿verdad? Que va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a Z, que en este caso va a ser 3K. Y si le vamos a sumar los neutrones, que en este caso serían 4K. ¿Bien? En total entonces podemos sacar el valor de K. 3 más 4 son 7, que pasan a dividir el 84, así que 84 entre 7 sale 12 y acá tendríamos entonces la respuesta. ¿Ok? Bien, 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 bien. El valor de K. Ya va, ya va. No, 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 no vayan a cometer ese error. K es 12. ¿Pero qué nos está preguntando el problema? El problema nos está preguntando es por el número atómico. Y el número atómico es 3K. Así que el número atómico sería 3 por 12, 36. Esta es la respuesta del problema. Muchas veces nos vamos de 1 con el valor de K y decimos que esa es la respuesta. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Bien, vamos con un siguiente ejemplo. Dice así. En el siguiente esquema, ¿ok? Existen 14 neutrones. Entonces acá sería 14. ¿Bien? ¿Qué tenemos que plantear? Ya sabemos que la suma de protones más neutrones es igual al número másico. Entonces planteamos número másico igual a Z más N. Pero A es 2X más 2. Mientras que Z es X menos 2. Y N sería 14. Haciendo el despeje respectivo, me queda que X sale 10. Entonces, ¿qué digo? ¿La respuesta es 10? No, no, no. Me piden S el número de masa. Recuerden que el número de masa es 2X más 2. Entonces sería 2X más 2, 2 por 10. Es 20 más 2, 22. La respuesta sale 22. Ahora vamos con un problema de repaso para reforzar lo aprendido. Colócale pausa al video y trate de resolver este problema. Muy bien, muy bien. Entonces, me dicen que el número de neutrones es igual a 3 veces Z. ¿Ok? A 3 veces el número de protones. Allí lo tenemos. Planteamos la ecuación y sustituimos N por 3Z. Muy bien. Luego Z más 3Z serían 4Z. El 4 pasa a dividir al 80 y sale que Z sale 20. Entonces, la solución de este problema sería 20. Muy bien, muy bien. Esta es la forma de resolver estos problemas. Así que, espero les haya gustado. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.